Hola, mi nombre es Luis Montijo, soy director de fotografía y operador de cámara para cine y televisión y desde hace dos años y medio soy gestor y promotor cultural en Pasaje Rodríguez aquí en la zona centro de Tijuana. Emprendí este proyecto de gestión y promoción cultural para Pasaje Rodríguez al haberme dado cuenta que necesitaba una dirección creativa, una organización como tal y ya tenía yo muchas inquietudes de empezar a trabajar en la gestión, promotoría, producción cultural y ser parte de esta gran comunidad creativa y talentosa que está empujando cosas nuevas, modernas, emergentes y experimentales. La Caja Fuerte la fundé hace casi dos años aquí en Pasaje Rodríguez, es un ejemplo de un espacio que estaba abandonado de que pudimos reactivar a través de una función cultural en donde cualquier persona con cualquier propuesta puede rentar el espacio, producir un evento y crear alguna experiencia que sea única. Tijuana necesitaba un espacio como tal, un espacio independiente, tolerable, abierto en donde cualquier persona pueda hacer lo que quiera y llegar a públicos diferentes. Ya casi 100 eventos culturales importantes y relevantes aquí de la ciudad, del estado y también gente que nos ha visto de otras partes a producir su concierto o su exposición y creo que estamos contentos, ha dado mucho que hablar y también es un punto de afluencia para el Pasaje Rodríguez, es un punto en donde se reúne gente, se reúne una comunidad artística y es un espacio como de la gente para la gente. Mi interés por cine comenzó desde la universidad, estudié una licenciatura en cine y cultura visual y estudié un poco de fotografía, lenguaje cinematográfico y empecé a producir pequeños videos y después me especialicé en cinematografía y empecé a trabajar en la industria independiente de cine. Los proyectos de los que me siento más satisfecho y que me han catapultado a poder trabajar en este ámbito es mi tesis que filmé aquí en Tijuana hace 7 años, un buen hijo que llegó a 15 festivales internacionales. Me apasiona estar detrás de las cámaras y trabajar con los fotógrafos y aprender de ellos cómo trabajan en esta disciplina y en este proceso de creación de imagen. Una fortaleza que encuentro en el ámbito de cine aquí en Tijuana que me fascina es la independencia, se crean cosas muy interesantes, hay gente con mucho talento, mucha experiencia, mucha creatividad, tenemos que darnos cuenta que no necesitamos los grandes recursos para crear algo que pueda impactar a tanto público y me encanta ser parte de eso, como que no estar buscando siempre el proyecto que tenga más recursos sino que el que pueda comunicar un mejor mensaje puede impactar emocionalmente a más gente y a la crítica internacional. Actualmente estoy trabajando en un proyecto personal de cinematografía estilo timelapse aquí en Tijuana que involucra una máquina que se llama Motion Control que básicamente es una cámara en movimiento sincronizada al obturador que te da un amplio panorama de alguna vista al mismo tiempo que ves estas imágenes que transcurre el tiempo. Entonces creo que es algo que tengo muchísimas ganas de ejecutar y ahorita con la tecnología a nuestra disposición es mucho más fácil lograrlo. Entonces voy a retomar estos timelapses que había realizado aquí en Tijuana hace años y quiero llevarlo a otro nivel.